¡Ay, que me acompañe mi soledad! ¡Estoy un gran humano que me desombró! ¡Oye, que te corte, ahora a mí me da! ¡Estoy un gran humano que me desombró! ¡Que sea tan bueno que te deje de estar! ¡Estoy un gran humano que me desombró! ¡Que sea tan dulce, huele la ni la! ¡Estoy buscando un gran humano que me desombró! ¡Que la esperanza me ayude a alcanzar! ¡Estoy buscando un gran humano que me desombró! ¡Que para el cielo me ayude a llegar! ¡Estoy buscando un gran humano que me desombró! ¡Ay, que de su mundo me pueda abrazar! ¡Estoy buscando un gran humano que me desombró! ¡Y en sus raíces me pueda yo parar! ¡Estoy buscando un gran humano que me desombró! ¡Ay, que me desombró! ¡Que me desombró! ¡Estoy buscando un gran humano que me desombró! ¡Por quien yo tengo valor a mí me da! ¡Estoy buscando un gran humano que me desombró! ¡Que sea tan dulce, que se deje abrazar! ¡Estoy buscando un gran humano que me desombró! ¡Ay, que me desombró! ¡Ay, que me desombró!